¿Y qué pasa? Que hay un montón de animales, que eso es un triquísimo. Su familia, su familia. Porque, ojo, a mí me gusta mucho lo que serían los padres quienes acogen a Babe. Ah, sí. Max Fly, ¿no? La perra. Claro. Que me recuerda un poco ese matrimonio a los padres de Tarzán. Ah, claro. Interespecie, claro. Sí, para empezar, interespecie. También el padre, digamos que la figura masculina como muy dura, muy... Que no la brusa. Eskerchak, eskerchak. Eso es. Y la madre, Fly, como muy maternal. Yo veo, directamente, creo que, bueno, a lo mejor Disney se va a sonar a esta película para crear su famoso clásico de animación. No te quepa ninguna duda. ¿Cuándo Disney no ha copiado algo? Hombre, claro. Eso está clarísimo. Pero un matrimonio muy sanote, que le dice, hay un momento que le dice el perro a la mujer, perra hipócrita, y no sé qué, y digo, hostia, que... Cuidado. Sí, sí, el perro da un miedo. Da mucho miedo. Rex es bien malo, ¿eh? Claro, claro. Es un perro malo. Que te recuerda a la pareja de Tarzán, a mí también, si en esa pareja de Tarzán Kershack fuera un maltratador. Sí. Porque Rex directamente hay una escena que se lanza a morderla y a darla de hostia. Sí, sí, sí. Que tú dices lo que dice, pero es que... Dice, lo tengo que apuntar, perra hipócrita y traidora. Claro. Y se lanza al cuello. Pero escúchame, pero hipócrita y traidora son adjetivos, y perra es lo que es, que suena todo muy duro. No, no, claro. Suena muy duro. Suena muy duro, pero eso es ahí. Claro, la verdad es que lo de perra lo endurece un poco, pero no. Pero es una perra. Demonios, qué difícil hablar de esta película, ¿eh? Ya, ya, no es complicado. Hoy, ¿os habéis dado cuenta de una cosita? ¿Os habéis dado cuenta de que los gatos no gustan ni siquiera en el mundo animal? Los gatos son los enemigos de todo el mundo. Es el malo, incluso, en esta película, rodeada de animales. Es curioso. Me gusta que se llama duquesa como la de los aristogatos. Es verdad, pensé lo mismo. Es increíble, qué guiñito ha dicho. También hay Disney copiando el nombre. No, ahí no, porque Disney. Ahí no. Los aristogatos es de los 60, ¿no? Sí, sí, sí. Pero duquesa, qué buen nombre. Pero, sin embargo, la única animal que de normal vive en casa. Es verdad. El perro les deja entrar de noche. Pero duquesa vive ahí. Es su casa. Es su casa. Claro, es que su única función es hacer compañía en la casa, porque los perros sí que pastorean, pero el gato solo da por culo a él. Darle cariñitos a su dueña, que lo dice con su bucecita, que lo dice así. Sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? Joder, los perros. Claro, hay que entender que los perros no están ahí como mascotas, sino que son trabajadores. Hay que entender la figura de Rex y de Fly como empleados de la granja, por así decirlo. Perros ovejeros, ¿sabes? Sí, sí. Labradores, o sea, pastores. Todos cumplen su función. De hecho, la película va de... ¿Qué función tiene Babe en esta historia que no sea la de alimentar? Porque dicen una cosa muy chula, que dicen, claro, es que los humanos, y tienen toda la razón, solo se comen a los animales tontos, como los cerdos y como otro personaje que hay que tratar, los patos. El pato Fernando. El pato Fernando, que era con quien yo me sentía identificado únicamente por el nombre de pequeño, pero era como... Es que en una peli estadounidense no todos se llaman como tú, ¿eh? Y yo estaba ahí de niño en plan... Pero se llama Fernando... Se llama Ferdinand, Ferdinand, pero el doblaje me lo puso a huevo y era Fernando. El buen Ferdinand, ¿eh? Me veía reflejado en ese pato, que por supuesto es el mejor actor de la película. El pato mola un montón, mola más. Te da todo lo que necesita en ese momento, ¿eh? Que te quiera dar seriedad, bueno. Que te quiera dar un poquito de agitación, te lo da también. Que en la segunda película te da un poquito ahí de... Me cae con sus huevos bien puestos ahí, pues te lo da también. Joder, lo tiene todo. Hay un momento hasta que está ahí... No. ¿Que quieres vuelo? Porque esto, por supuesto, no son efectos visuales. Esto no es un croma. No, no, para nada. No quiero pensar cómo fue ese vuelo en avión siguiendo con la cámara al pato ferdinando. Sí, sí, es increíble, ¿eh? Madre mía. Es verdad. Pues eso, además, vuelo trasatlántico, ¿eh? Migración absoluta, ¿eh? Por supuesto. Es increíble el pato ferdinando. Pero, claro, hay muchos más. ¿Ha mencionado antes alguien la oveja má? La oveja má que es un poco la cabecilla de este rebaño de ovejas tontas. Que, bueno, son tontas. Nos han contado que son tontas, pero luego... Bueno, sí son tontas. Bueno, un poco cortas sí, sí. Un poco tontas sí que son, ¿eh? No, digo, acaban pudiendo decir lo que quieren decir, pero la verdad es que les falta un poquito... Les cuesta. Un poquito. Pero, joder, es más, ¿eh? No acaba bien. No, no acaba muy bien. Oye, claro, es que son muchas ovejas y, claro, encima vemos en un momento dado cómo roban y atacan, ¿no? Al rebaño. Igual desaparecen ahí lo menos 15 o 20 ovejas y a Larthur les suda los cojones. Es surreal que le da igual. Le suda los huevos totalmente. Yo es que, de verdad, hay un momento en la película y le digo, creo que no se ha dado cuenta. ¿Ha visto que hay ovejas, que quedan ovejas? Cierra la puerta. Ya está. Todo ok. Es súper curioso porque yo viéndola digo, oye, que está pasando algo muy grave. Veo que además coge el coche para ir detrás de los ladrones. Una persecución va a haber aquí ahora. Y digo, bueno, bueno, claro, lo recuperará esto. No puede acabar mal. Pero luego me ponía a pensar y digo, a mí no me suena que se fuera detrás de los malos y acabara recuperando las ovejas. No, acaba perdiéndolas. Y ni llama a la policía ni nada. Nunca más se supo, ¿eh? Nada. Una historia de la que aprender. Y además se nota que no era la primera vez porque se sabía que los lobos que llaman las ovejas, los lobos que no eran más que pernos así más agresivos, ya habían atracado otras veces. Pero digo, vale, pues hay lobos que realmente atacan rebaños. Es un problema real del mundo ganadero. Eso ocurre, que lobos atacan rebaños. Eso ocurre. Pero que parece que hay una tolerancia aquí a los robos gordísima. También es que si pones esa mierda de seguridad en tu puta granja, que puede entrar cualquiera, pues son cosas que ocurren, ¿no? Cuidado que hay un caballo que parece que va a tener muchísimo protagonismo. No hace nada. Solo mira por la ventana un poco y está ahí en el juicio apoyando a Res cuando hablan así con Babe, que se ha liado con Fernando. Pero poco más. Poca cosa del caballo. Se rompita mucho, igual que la vaca. La vaca que ríe, ¿eh? Madre mía. Es que no es por nada, pero a vosotros no os gusta. Pero la segunda, en cuanto a personajes animalescos, animalescos, ha ganado muchísimo. Claro, más variedad, ¿no? Pero ya ni granja ni Cristo con la pataleo vivo, ¿sabes? Ni granja ni pollas, pero eso se convierte en un sin Dios que flipas. Solamente por dar un pequeño dato, porque es que hablamos de buenos personajes y buenos actores. Unos matices. Un pequeño dato, que es que los mejores, aparte en la segunda, son los putos monos. La familia de los monos son unos actores, unos intérpretes. Mira cómo prostituyen a esta mona. Y de verdad, que da el papel, ¿eh? Da el papel. Hay que pensar que esta peli, la parte del ordenador, la parte del CGI, está solo en la boca. Pero todos los movimientos, todos los gestos, son de esos monos. Bueno, no me digas tú que esa familia no mola, ¿eh? Le llaman a Bob Bamaluma y el gran banana. Son la hostia. Mira, esto ahora me digo, esto es una película de terror. Bueno, bueno. Claro, si no se ha hablado hasta ahora por algo será, pero sí que es verdad que en cuanto a personajes, estos ganan a todos. Personajes que han dejado interpretaciones tan entrañables que igual los Oscars deberían revisar sus reglas por si un mono puede ganar un Oscar, como bien pasa en el campeonato de perros, que hablábamos antes, que el público ese es un personaje en sí mismo. Ese público es para matarlo, ¿eh? Ese público de prejuiciosos paletos. ¿Qué pasa? Es cierto que revisándola yo no recordaba esa subtrama de lo mucho que se le ponían en contra por querer presentar a un cerdo. Pero dejarle presentar a un cerdo, ¿qué más darás? Es una competición de mierda. Que se coma una mierda, que se ríe, que se ríe, que se ríe de él. Pero no, no, ahí hay una especie ahí de, no estamos resibilizando las normas para ver por qué no vas a poder, y aunque puedas, aunque las normas digan, vas a hacer el ridículo y no deberías hacerlo. Y ahí sale también como el otro que es más malo, como el que está llevando ahí el juez que lleva más la voz cantante. Como respetan bastante a Arthur, es como que, ¿cómo vas a venir ahora con esta tontería? Y cuidado, que Arthur y Esme tienen una familia también rarísima, ¿eh? ¿Por qué no hablamos de esa familia? Es que sí, por favor, la familia. Los hijos. Hombre, sí. Los nietos. Claro, que tienen nietos, es verdad. Se ve que es otra generación, ¿no? Buah. Pero ¿por qué te intentan pintar que son repugnantes? O sea, la niña es asquerosa, es la Dursley, es el Dudley de los Dursley de Harry Potter. Siempre meto a Harry Potter en esta comida. Pero es verdad, está abriendo regalos, ¡ah, esto no es lo que yo quiero! O sea, qué necesidad. Sí, en realidad, la familia debería ser, debería intentar transmitir otras cosas. No necesita ser asquerosa, ¿no? Una trama buenísima que le regalan un fax que no quiere nadie ahí para nada. Un fax, ojito, eso sí que es rival. Luego ese fax es fundamental, ¿eh? Para presentar a B al campeonato, precisamente, ¿eh? Claro, claro. Cuidado con ese fax. Yo creo que al final de la película lo que intenta decir es que vivir en la granja mola, con los animalitos de la granja está guay, todo lo que hay fuera es una putísima mierda. Es el infierno y no vivas ahí, porque o va a ir gente que te van a robar putos ladrones o se te van a reír de ti en un concurso y no quieras ir a esa ciudad, que ya hablaremos de esa ciudad, que no es Sodoma y Gomorra. O sea, que lo bueno es vivir en esa granja. Pero es muy de puertas para adentro, no ocurrirá nada. Claro, entonces, la familia son hijos suyos, pero notas que están ya desnaturalizados. Ah, salvajados por la civilización. Salvajados por el capitalismo y la gran urbe. Es un mensaje, ¿eh? Claro, es que en la primera es todo más entrañable, los personajes están mejor. He hecho en falta que en la primera haya más cerdos, los únicos cerdos que vemos son los del matadero y todo el rollo. Si no es por el concurso este, Babe, todo el mundo sabe dónde hubiera acabado Babe, en el paraíso, ¿no? En el paraíso de los cerdos. Entonces es durísimo. Pero claro, hemos hablado de Babe, hemos hablado de los personajes, pero claro, y los personajes de la segunda también. Sí, bueno, no, y nos falta, por favor, es que nos faltan los más importantes, los que nos cuentan la historia, ¿qué cojones? ¡Oh, los ratoncitos! ¡Vámonos! Bueno, o sea, ¿cómo no podemos estar hablando de quien nos cuenta la historia de los más importantes? Sin él, no hay Babe. Demonios, los ratoncitos. Solo como dato, no me han hecho gracia en la puta vida, ni de niño, ni ahora. No me han hecho gracia. Son la hostia. Me encantaban, yo los compro 100%. Bueno, es que entre un dato clave, es que no les entiendo. Es que no les entiendo, por eso no me gustan. No, pero porque tiene que ser así, es realista la película, si los ratones hablaran, hablarían... Ah, hablarían así. No, pero hay que señalar que son unos pioneros en el estilo que se ha puesto, se llegó a poner súper de moda, que si los pitufos maquineros, que si Alvin en las ardillas... Ojo, estos putos ratones son los primeros que interpretan canciones que existen, pero pitufadas. Me parece fascinante. Es verdad, Blue Moon, me acuerdo. Claro. Blue Moon, creo. Claro. La vieja ghost. Son muchas las que cantan y es a este estilo, ¿no? Se han basado en nuestros ratones. ¿Veis en el cerdito valiente? Hombre, si esos ratones son absolutamente argumentales. Pero además nos recuerda todo el rato a esos ratones de que venimos de un libro, ¿no? Porque hacen como una división de capítulos, el capitular de la película, que es muy extraña, ¿verdad? Sí, se puede decir que esa división es una puta mierda y no tiene ningún sentido. Es una mierda. Que de repente ha pasado media película y no hay ningún capítulo y de repente empieza a haber capítulos. Es verdad. Hay como tres seguidos y luego pasa un montón de películas y luego hay otro. Dices tú, ¿por qué? Se les olvidaban, pero mogollón. Sí, más. Y luego los títulos tampoco les veo que tengan como demasiado sentido y digo, esta división es súper rara. Sí. Claro, no está muy pensada. Meten ahí un título como un titular que crees que va a ser espectacular y se me da puta mierda para decir esto no salga. Y acaban cada capítulo con el típico circulito cerrándose que parece como de final de película. Sí. Como que te despista mucho. Al principio es como, vale, ya he vivido como tres finales en la película. Está dividida rara. Sí, además en esa cosa de círculo que es como muy de caricatura. Recuerda a Hanna Bárbara y todo este rollo. No son las buenísimas transiciones de Star Wars, de cortinilla de estrellas, ni fundidos cruzados ni nada. Es mejor, porque es que claro, que te estén transmitiendo que la peli acaba muchas veces al final como que cansa, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Es una mierda, ¿quieres decir? Es una mierda, sí. Es una mierda. ¿Por qué no decirlo? Es una mierda. Esos ratones no hacen... ¡Os hacen graciosos ratones, sí o no! ¡Sí! Yo esperaba un sonoro, no. No, no. Esperaba un sonorísimo, no. Es gracia, tiene su gracia. Oh, pero que es una curiosidad esta película, por anticipar un poco ya el tema de curiosidades, porque esta unión de escenas a mí me resulta pesada, pero como estamos en una película amable, familiar y tal, estas de guiños así más caricaturescos, que igual lo hemos visto más en dibujos animados y tal, en divisiones de segmentos dentro de una serie o cosas de estas, esas transiciones son bastante propias de Babe, son bastante únicas. Sin duda, yo creo que tiene su estilo y que al principio me chocó un poco, pero luego dije, vale, esto es un... bueno, es una peli única en ese sentido. Claro, va en la línea del tono como un poco casi de cuento, aunque luego tenga sus cosas duras de vida real en la granja, de muerte de ovejas y cosas así, pero sí que le da ese toquecito, ¿no? Claro.